Ahora, cuando quieras, tu nombre y el proyecto. Mi nombre es Diego y el proyecto era relacionar un poco los dos términos en la práctica como escultura y salud. Entonces se armó como objetivo general el rescate de la memoria ancestral de las prácticas de medicina andina y amazónica. También se habló sobre algunas estrategias como el documentar e investigar al respecto sobre las prácticas que estén relacionadas a la medicina andina y amazónica. Constituir una red con diferentes agentes que estén desarrollando y que les interese en aplicar todo esto a través de socios estratégicos. Y bueno, se habló también sobre una estrategia para armar una feria para captar los autores que sean los que apliquen estas prácticas tradicionales y poder acogerlos y organizarlos dentro del proyecto. Y para, al final, las lesiones concretas serían armar desde el Centro Cultural una que se llamaría la Rótica de la Abuela para que en cada casa haya justamente, se tengan las hierbitas y se sepa para qué sirve. El parto sin dolor a través de estos, de los socios estratégicos. Se habló del Ministerio de Cultura que está comentando, por ejemplo, el parto sin dolor y poder participar de esos proyectos también. También, feria, armar otra feria para que ya se vean a conocer al público en general justamente sobre las prácticas tradicionales relacionadas a la salud. También se habló de las, como opciones concretas, los documentos electrónicos para poder replicar estas prácticas y poder compartirlas con los otros centros culturales y a través de convenios también. Bien, bueno, este sería como un resumen de todo. Yo tengo que acotar que este proceso para mí fue muy duro porque en el proceso toda la idea que, bueno, se tenía, se fue transformando y para mí se como que se iba, iba despedazando. Y esto, bueno, fue lo que quedó. Ok, un aplauso. Ok, un aplauso.